Hola amigos, hoy les traigo un nuevo unboxing y en esta oportunidad tengo esta unidad de estado sólido Adata Legend 800 Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal, como pueden ver aquí tengo una unidad de estado sólido Envianme M.2 de la marca Adata en su modelo Legend 800 de 1TB Pero antes de continuar les tengo las promociones del patrocinador de este video Kissfan.com, es la tienda de software en línea donde vamos a encontrar la licencia del sistema operativo Windows o el paquete de Office al mejor precio Puedo decir que el mejor precio en todo internet, no hay otro lugar más barato que en Kissfan.com Así que aquí vamos a encontrar Windows, todas sus versiones, Windows 10, Windows 11 como pueden ver en pantalla Podemos seleccionarlo y aprovechar los cupones de descuento con el 50% en Windows 10 o Windows 11 Y el 62% en paquete de Office Así que es súper fácil, como pueden ver en pantalla, escogemos la licencia, le agregamos al carrito y aplicamos el cupón de descuento Los cuales también están en la descripción de este video Luego de aplicar el cupón, realizamos la compra, la cual la podemos hacer directamente desde Paypal o con nuestra tarjeta de crédito Luego recibimos un correo con la licencia digital y esta la podemos copiar y activar nuestro sistema operativo Con eso dejamos a un lado la piratería y tenemos nuestro sistema totalmente activado y original Gracias a Kissfan por patricionar este video Y bueno, continuamos aquí con el unboxing Y como pueden ver, aquí tengo la cajita con la unidad de estado sólido de la marca ADATA Esta en su modelo Legend 800 de 1TB Y esta es de cuarta generación o PCI Express Gen 4x4 M.2 Como pueden ver en la parte de arriba de la caja Y esta en su medida 2280 Aquí en estos costados vamos a encontrar marca y vamos a encontrar las mismas características que les estoy comentando Igual aquí, ahí te doy la vuelta, lo mismo, marca, las mismas características Aquí en el otro costado vamos a ver algo similar Pero también vamos a ver aquí el soporte de conexión, las velocidades y certificaciones Entonces, ahí tenemos la caja, tenemos una imagen con la unidad de estado sólido y también con su disipador El cual en esta versión es como de color gris con amarillo Cambia un poquito las versiones anteriores Y grande podemos ver que nos dice 1000 GB Bueno muchachos, ahí me fui a buscar el bisturí, aquí lo tengo Y vamos a hacer el unboxing, vamos a destapar esta cajita Y aprovecho para invitarlos a que me regalen un like en este video Se suscriban al canal y activen la campanita de notificación para que estén pendientes de todos los nuevos videos Ahí estoy buscando el mejor lugar para poder hacer el corte Ustedes saben que yo soy experto en hacer unboxing Pero de todas maneras a veces se enredono un poquito Bueno aquí encontré un espacio para poder meter bien el bisturí y hacer el corte Y les comento, esta unidad me llega para actualizar el portátil que tengo en el fondo sobre la mesa Este es un Asus TUF Gaming El que nos llegó para actualización y nos llegó para mantenimiento Y esta unidad de estado sólido es para actualizar el almacenamiento de este equipo Él viene con una de 1 TB de tercera generación Y esta la vamos a colocar o la vamos a instalar en el otro módulo que tenemos disponible Bueno muchachos, ahí pueden ver la unidad de estado sólido Esta es M.2 como les dije Envian.me, ahí pueden ver las memorias El chip o controlador Ahí pueden ver también el disipador con la marca y el modelo Y en este caso pues no tenemos tornillo Nos toca conseguir un tornillo O el equipo en este caso, el trae tornillo No todos los portátiles traen tornillo Pero bueno, en este caso sí Ahí tenemos el autoadhesivo 3M Es muy buen autoadhesivo El cual pues lo vamos a utilizar es para pegar Al momento de hacer la instalación o el montaje de la unidad de estado sólido Entonces aquí la voy a retirar, toda con cuidado Yo ya tengo descargada mis manos, tranquilos Y ahí tenemos la unidad de estado sólido Viene así en color negro Aquí tenemos las características Números de serie, códigos, certificaciones y demás Estas unidades son hechas en Taiwán Y recomiendan no retirar este sticker para no perder la garantía Entonces ahí la tenemos Adata saca muy buenas unidades Aquí tengo varias en el canal Por aquí arribita les dejo los videos correspondientes Y como ustedes pueden ver ahí Ahí en ese espacio es donde lo voy a instalar Obviamente más adelante voy a compartir el video De todo el proceso De el mantenimiento De la instalación, de la actualización De este portátil Por aquí también arriba les dejo un video Un short Que habla sobre el tema Lo publiqué hace unas horas Entonces para que estén ahí muy atentos Sincronizados a lo que se está publicando en el canal de YouTube Y bueno estoy haciendo las pruebas Como pueden ver La idea es que quede inclinado Así hacia arriba Para poder hacer la instalación Que case bien Y ahí si presionamos hacia abajo Y ponemos el tornillo Bueno una vez más lo voy a poner aquí En su cajita Para no tener digamos por ahí algún accidente Y ahí si puedes continuar con la instalación correspondiente De esta unidad de estado sólido Entonces amigos Este es el unboxing Y esa primera impresión De esta unidad de estado sólido Si les gustó el video Regálenme un like Si no les gustó También regálenme un like Suscríbanse al canal Y nos vemos en un próximo video Chao